La banda Badermeynhoff sembró el terror en Alemania durante más de 20 años. Lo cierto es que eran gente muy agresiva, muy agresiva. Sus tácticas de guerrilla urbana pusieron de rodillas a todo un país. Había trozos de cuerpos colgando de los árboles. La banda Badermeynhoff estaba formada por unos duros revolucionarios que tenían como objetivo un estado que despreciaban. La banda Badermeynhoff 14 de mayo de 1970 La editora de una de las revistas de extrema izquierda más conocidas de Alemania conduce por una frondosa zona residencial de Berlín Occidental. Se llama Ulrika Meinhoff. El destino de Meinhoff es una biblioteca donde está a punto de tener lugar una insólita reunión. Ulrika Meinhoff era una destacada periodista de izquierdas. La verdad es que era una persona muy conocida y creía firmemente en la revolución, en el socialismo. Increíblemente la periodista estrella de Alemania es cómplice de una pequeña banda de activistas vinculados a la extrema izquierda. Son miembros radicales de la nueva izquierda de Alemania. El grupo está liderado por Gudrun Ensling, hija de un pastor luterano y pirómano convicto. Se había propuesto cambiar la situación. Cambiar las cosas y no solo hablar de la lucha contra el capitalismo. Llegó un momento en que quiso pasar a la acción. Al otro lado de la ciudad, en la prisión Tegel, el novio de Gudrun Ensling se prepara para abandonar su celda. Andreas Bader cumple tres años de condena por la colocación de una serie de bombas en dos tiendas de Frankfurt. Un delito inspirado en un incendio accidental que tuvo lugar en una tienda de un centro comercial belga en 1967. Para su amante y conspiradora Ensling, la vida sin su radical compañero era insoportable. En realidad lo que ella echa de menos es a su novio. Era un sentimiento muy fuerte y quería estar con él. Y eso lo mezcló con el fervor político. Necesitaba un general al que acompañar para liderar esta revolución. Gudrun Ensling no está sola. Un pequeño grupo de revolucionarios también atraviesa Berlín. Han prometido lealtad a una mujer que va a radicalizar la izquierda alemana. El grupo que formó Bader fue en realidad un grupo de mujeres. Y no fue porque todas estuviéramos enamoradas de Bader. Lo hacíamos por Gudrun Ensling. Todas éramos amigas de Gudrun Ensling y lo hicimos por un objetivo común. Pero solo hay una persona que puede hacer su objetivo realidad. La editora Ulrika Meinhof, que les hará ese favor. Ya no le satisfacía su profesión como periodista. No le satisfacía su vida. Era una persona deprimida que tuvo una idea genial. Es decir, llevar a cabo una revolución que lo cambiaría todo. Y lo hizo. Ulrika Meinhof llega al Instituto de Investigaciones Sociales de Berlín. Ha organizado una entrevista con Andreas Bader. El pirómano convicto ha conseguido un permiso especial para escribir sobre ciertos temas que preocupan a la juventud alemana. Dicho permiso se le concede solo porque la periodista Ulrika Meinhof ha accedido a ayudar al recluso en el proyecto. Es una decisión de la que las autoridades pronto se arrepentirán. Andreas llega. Le acompañan dentro. Una bibliotecaria sugiere que le quiten las esposas. Acceden. La policía le quita las esposas. Y Ulrika y él se ponen a trabajar. Pronto se produce un alboroto. Tres intrusos, entre ellos Gudrun y Engsling, han tenido acceso al edificio. Aterrorizan al personal de la biblioteca. Todo va según los planes. Hubo una gran conmoción. Uno de los agentes de policía fue a coger su pistola y el hombre, que tenía una pistola de gas lacrimógeno, le arrojó el gas a la cara. Este es el momento que Andreas Bader y Ulrika Meinhof estaban esperando. Una simple distracción permitirá escapar a Bader. Y también a Meinhof. Ella sabía qué iba a pasar. Pero el plan era que ella se quedara allí sentada. Y que después dijera que simplemente había tenido una reunión con Andreas y que no sabía nada del plan de ayudarle a salir de la cárcel. Pero es demasiado tarde para eso. Alguien ha sido alcanzado por un disparo. Ulrika Meinhof se ve obligada a tomar la decisión que cambiará su vida para siempre. Agarra a Bader, corre hacia la ventana más cercana y salta. Inmediatamente, la prensa empieza a referirse a ellos como la banda Bader-Meinhof o el grupo Bader-Meinhof por la conexión directa entre la famosa periodista vinculada a la izquierda, Ulrika Meinhof, y el famoso incendiario político Andreas Bader, al que ayudó a escapar. El salto de Ulrika Meinhof al mundo de Lampa berlinés fue un gran error. Se estaba uniendo así a dos aspirantes a terroristas que estaban a punto de poner a Alemania de rodillas. Fue un triunvirato de poder que dejó tras de sí destrucción y muerte. Una fuerte alianza política que terminaría en autodestrucción. Junio de 1967. Miles de estudiantes toman las calles de Berlín Occidental. Se manifestaban contra la visita a la ciudad del Shah de Irán. Entre los jóvenes radicales se encontraba Gudrun Ensling, de 26 años de edad. Una idealista que era descendiente directa del famoso filósofo alemán Hegel. Era una chica muy atractiva, rubia, siempre fue muy extrovertida. Y no quería quedarse en la teoría, quería pasar a la acción. Y no estaba sola. Por toda Europa empezaba a surgir un nuevo movimiento de izquierda. Eran estudiantes radicales en contra de los sistemas capitalistas y la opresión mundial. En Alemania lo que los manifestantes querían era que los norteamericanos se marcharan de Vietnam. Y poner fin al pasado fascista que amenazaba sus destinos. Y muchos de los políticos eran antiguos nazis. Kiesinger, el jefe del gobierno alemán, fue un nazi. Y seguía habiendo antiguos nazis en el gobierno. Nosotros, los jóvenes, queríamos seguir limpios y salir de todo eso. Lo que nuestros padres habían hecho fue un gran error. Mi hermano estaba en Berlín. Así que yo fui a visitarle. Yo acababa de terminar de estudiar y me impresionó ver a todos aquellos jóvenes con pelo largo despotricando por las calles. Cuando el Shah de Irán visitó Berlín Occidental en junio de 1967, los estudiantes radicales tomaron las calles para protestar contra lo que consideraban un régimen opresivo. La policía alemana respondió con su propia opresión. Fue muy frustrante para los manifestantes porque los mantuvieron muy alejados del Shah de Irán. De hecho, el Shah no llegó a ver las protestas. Por eso esa misma noche dijeron, vamos a protestar donde esté, es decir, en la Casa de la Ópera de Berlín. Mientras el Shah disfrutaba de un poco de cultura berlinesa, los manifestantes y la policía se enfrentaban fuera. Muy pronto se produciría un desastre. Una bala de la policía alcanzó al estudiante Beno Onesor. Era su primera manifestación. Y ahora yacía muerto en una calle de Berlín. La joven radical Gudrun Ensling estaba muy furiosa con unas autoridades a las que despreciaba. Creía que solo había una forma de lidiar con este tipo de violencia. Nos matarán a todos. Ya conocéis al tipo de cerdos a los que nos enfrentamos. Esta es la generación de Auschwitz. No se puede razonar con los que crearon Auschwitz. Ellos tienen armas y nosotros no. Debemos armarnos. A las pocas semanas, Ensling conoció a alguien que hizo parecer posible sus ideas radicales de protesta. Andreas Bader era un insignificante criminal de 25 años que había dejado de estudiar y buscaba algo de acción. Se metía en líos constantemente. Formaba parte de círculos en los que podía tener un cierto efecto de Marlon Brando y por eso le respetaban. Salía con grupos de intelectuales en los que era el tipo duro. Bader era descarado, poco convencional e impetuoso. Y Ensling estaba preparada para pasar a la acción contra un país que según ella apoyaba a los opresores de todo el mundo. Cuando conoció a Andreas Bader, supongo que conoció a alguien que no solo hablaba, sino que le dio la impresión de que podía cambiar las cosas. Lo que la pareja hizo fue atravesar Alemania hasta llegar a la ciudad de Frankfurt. Los aspirantes a revolucionarios estaban listos para poner sus teorías en práctica. La noche del 2 de abril de 1968, Ensling, Bader y dos cómplices colocaron una serie de bombas en dos centros comerciales de Frankfurt. Era el tipo de activismo radical que a Gudrun Ensling le interesaba. Era el tipo de acto criminal que Andreas podía llevar a cabo. A medianoche explotaron las bombas causando destrozos valorados en 128.000 euros. Se podrían considerar los primeros pasos del terrorismo, pero en realidad lo que intentaban era hacerse oír. Era una reacción totalmente en contra de Vietnam. Creo que de alguna manera fue un acto muy egoísta. No fue solo decir, queremos un mundo libre y queremos llevar a cabo una revolución. Lo que querían era ser importantes. A las pocas horas, los incendiarios eran detenidos. Los juicios que siguieron parecieron ser bastante entretenidos para los implicados. Estaban fumando puros. De alguna manera, era una manifestación de lo que querían hacer. No solo habían puesto unas bombas en un centro comercial. Lo que querían era que la gente los escuchara, que la gente escuchara su historia. Y el juicio fue, de alguna manera, un teatro para ellos. Una condena de tres años no consiguió aguar los espíritus de los aspirantes a terroristas. En esa época, a la gente le enorgullecía ir a la cárcel, porque eso demostraba que eran revolucionarios. Al otro lado del país, en Hamburgo, la editora de una revista política observaba de cerca los acontecimientos. Ulrika Meinhof se identificaba con el idealismo revolucionario que había detrás de los ataques de Frankfurt. La periodista de izquierdas estaba impaciente y se avergonzaba de su activismo de sofá. Ver lo que Gudrun Enslin y Bader habían hecho fue devastador para ella, porque compartía sus ideales, pero no tenía agallas para hacer lo que habían hecho ellos. Meinhof fue a la cárcel de Frankfurt. Allí entrevistó a Gudrun Enslin para su revista Concrete. Pero el artículo que publicó fue una versión fuertemente editada de la verdad. La periodista preguntó a Gudrun Enslin, ¿Habrías puesto una bomba en el centro comercial si hubiera sabido que había gente allí? Y ella respondió que sí. Esa fue su respuesta. Y Ulrika dijo, si publicamos esto no la pondrán nunca en libertad. La decisión de Meinhof de no publicar la confesión de Enslin de que estaría dispuesta a matar a gente fue algo decisivo. Harta de su aburguesada vida de Hamburgo, la periodista se divorció de su marido y se trasladó con sus dos hijas a Berlín. Al poco tiempo, Meinhof recibió una inesperada visita. Abrió la puerta de su casa y se encontró con una joven pareja disfrazada. Andreas Bader y Gudrun Enslin eran fugitivos. La cárcel de Frankfurt les había concedido la libertad condicional. Pero la pareja decidió incumplirla. Y necesitaban un lugar donde alojarse. A Meinhof le emocionaba poder alojarlos, porque estas personas habían hecho lo que ella no había podido. Es decir, abandonar su vida y convertirse en auténticos revolucionarios. Pero pronto pedirían a Ulrich a Meinhof algo más que un lugar donde hospedarse. Y ésta se enfrentaba a una decisión que iba a llevarla directamente al corazón del mundo de Lampa. A los pocos días, la antigua editora se convertiría en la forajida más buscada de Alemania. En la primavera de 1969, los fugitivos Andreas Bader y Gudrun Enslin llevaban tres meses huyendo. Se escondían en el apartamento berlinés de la editora vinculada a la izquierda, Ulrich Ameinhof. Pero no por mucho. El 3 de abril de 1970, la policía de Berlín volvió a arrestar a Andreas Bader. La misión de su amante, Gudrun Enslin, y de una pequeña banda de radicales, era sacarle de la cárcel. Andreas fue detenido y evidentemente Gudrun y el resto de nosotros lo queríamos fuera. Y desde entonces, toda nuestra política giró en torno a su liberación. Gudrun Enslin recurrió a la persona más respetable que conocía. Sabía que no podría sacar a Bader de la cárcel sin alguien como Ulrich Ameinhof. Necesitaban a Bader fuera y la única manera de conseguirlo era teniendo la ayuda de alguien como Ameinhof. Para la complaciente Ulrich Ameinhof era una oportunidad. Una oportunidad de ganarse el favor de los revolucionarios que tanto admiraba. Algo le decía que tenía que ayudarle a salir de la cárcel. Pero no creo que tuviera planificado convertirse en miembro de un grupo terrorista. Pero cuando las cosas empezaron a ir mal, Ulrich Ameinhof tomó una decisión que la condujo a una vida muy distinta. Con la liberación a Loboni y Clyde de Andreas Bader, Meinhof pasó de ser una respetada editora a la criminal más buscada de Alemania. Y ella redefinió el pequeño grupo de extremistas al que se acababa de unir. Imprimieron carteles, carteles de Se Busca, en los que ofrecían 5.100 euros por la captura de Ulrich Ameinhof. Ella fue la que les dio importancia, ya que era una conocida intelectual que había dado un giro inesperado. Eso fue lo que les hizo importantes. A los pocos días de la huida de Andreas Bader, la antigua editora redactó su primer comunicado como nuevo miembro del grupo. El agresivo manifiesto dejó muy claro que la banda iba a operar bajo un nombre diferente. ¿De verdad creían los cerdos que íbamos a dejar en la cárcel al camarada Bader dos o tres años? Que él no se defiende muere. Que comience la resistencia armada. Arriba el ejército rojo. Esto fue después de que el ejército rojo, el ejército rojo japonés, hubiera atacado un aeropuerto israelí. Por entonces querían ser considerados parte de una facción, o una facción con un objetivo mayor, así que se inventaron un nombre inspirado en el ejército rojo japonés y de ahí su nombre. Los estudiantes eran muy radicales. Se identificaban con los grupos de guerrillas de todo el mundo. Y la idea principal era llevar a cabo la revolución y usar la violencia. Usar la violencia para iniciar la revolución. No hay que olvidar que grupos como este no eran un fenómeno aislado en la antigua República Federal de Alemania. Había grupos parecidos en Italia, Francia e incluso en los Estados Unidos. La militancia era una estrategia política. Y todo eso pareció posible cuando un nuevo panfleto apareció en las librerías de Berlín Occidental. El manual del guerrillero urbano de Carlos Marighella era una guía para llevar las tácticas de guerrillas rurales a entornos más urbanos. Es un libro muy importante porque, fundamentalmente, es un manual de campo para librar guerras urbanas. Y fue muy emocionante para muchos de ellos porque empezaron a pensar que quizás podían librar esa guerra en las calles de Alemania. Pero, inquietantemente, el grupo recurrió a Oriente Medio para documentarse sobre la guerra de guerrillas. Andreas Bader, Gudrun Ensling y Ulrich Amenghof pasaron varias semanas en un campo de entrenamiento palestino. Pero, al poco tiempo, sus anfitriones palestinos quisieron que se marcharan de allí. Los alemanes querían que los hombres y las mujeres vivieran juntos. Las mujeres querían tomar el sol desnudas en las azoteas y muchos palestinos ni siquiera habían visto mujeres desnudas nunca. En una ocasión, Andreas Bader dijo a la defensiva, follar y luchar es lo mismo, ¿no lo entendéis? En el otoño de 1970, Andreas Bader, Gudrun Ensling y Ulrich Amenghof regresaron a su vida clandestina en Berlín. El grupo estaba reclutando a nuevos miembros. Y era hora de poner en práctica las tácticas de Carlos Mariguela. Fue bastante caótico. Se corría de un lado para otro intentando conseguir cosas muy simples como apartamentos, coches, munición. Y para conseguir el dinero robaban bancos. Sobre todo trabajábamos en la logística. Pero a menudo la policía nos lo fastidiaba todo. Como teníamos accidentes de coches, teníamos que encontrar coches nuevos y pisos nuevos y no veíamos que avanzáramos demasiado. Para la antigua editora Ulrich Amenghof, su sueño revolucionario se estaba convirtiendo en la peor pesadilla. Una noche cuando estaban en un apartamento intentando robar un coche, dijo, lo que estamos haciendo es totalmente ridículo. Vamos de un lado para otro robando coches para terminar en la cárcel. Así que, ¿qué sentido tiene? Sin embargo, no se fue del grupo. Se quedó. La antigua periodista había abandonado todo para ser parte de una causa. Pero a pesar de prestar su nombre a la organización, Amenghof nunca formó parte de la banda. En el grupo Bader Amenghof solo importaban dos personas, Andreas Bader y Gudrun Ainslin. El nombre de la banda, Bader Amenghof, no era correcto. Debería haberse llamado Bader Ainslin. Bader y Ainslin eran los más fuertes y utilizaron al resto. Por tanto, Ulrich Amenghof fue utilizada también. Y fue utilizada por su nombre, por el glamour que tenía, por su potencial intelectual. La podían utilizar para hacer contactos externos al grupo. Por eso mucha gente, sobre todo gente joven, se unió al grupo, porque admiraban a Ulrich Amenghof. Sorprendentemente había cierto apoyo público hacia el grupo. En julio de 1971, una encuesta reveló que el 20% de los jóvenes del norte de Alemania tenían cierta simpatía por la banda. Y uno de cada diez hubiera estado dispuesto a dar cobijo una noche a los miembros del grupo. Había una atmósfera de Robin Hood a su alrededor. Tenían una especie de resplandor. Mucha gente que conoció a mi hermana dice que resplandecía. Convencía a las personas de que podían ir más allá de sus limitaciones. O de que podían conseguir sus sueños. Llevaban gafas de sol Ray-Ban. Pantalones de terciopelo arrugado. Daban dinero a los pobres, eran geniales. Robaban coches. Robaban BMWs. Hicieron de BMW una marca de coches muy popular comparada con otras de la época. En definitiva, tuvieron un gran impacto. Y el hecho de ser jóvenes y guapos les ayudó mucho. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Tras casi dos años huyendo, la estilosa facción del Ejército Rojo empezaría a avanzar en segunda. Pronto, Andreas Bader, Gudrun Ensling y Ulrika Meinhof tendrían la sangre de dos naciones en sus manos. En abril de 1971, el grupo Pader Meinhof emitió un comunicado redactado por Ulrika Meinhof. Fue un escalofriante manifiesto. El objetivo de la guerrilla urbana es atacar el aparato de control del Estado en ciertos puntos y dejarlo fuera de acción. Acabar con el mito de la omnipresencia e invulnerabilidad del sistema. Lo que querían era provocar una reacción violenta por parte del Estado que provocara a las masas. Lo que querían era una revolución social. Los líderes Andreas Bader, Gudrun Ensling y Ulrika Meinhof habían estado operando en la clandestinidad durante casi un año. Pero la policía alemana les estaba rodeando. A la Oficina Federal de Investigación, una fuerza centralizada reestructurada, se le asignó la misión de seguir el rastro a la banda. Imprimieron siete millones de carteles de Sebuska y los pegaron en todos los rincones del país. Todo el que estuviera en Alemania en el verano de 1971 tuvo que ver a la banda Bader-Meinhof. Estaban en todas las farolas, en todas las calles, estaban mirándote. Cuando las autoridades alemanas cambiaron de marcha, también lo tuvo que hacer el grupo Bader-Meinhof. Se habían preparado y estaban listos para atacar. Para organizar un grupo así, se necesitaba dinero. Pasaportes, apartamentos, coches, etc. Y una vez que tuvieran la infraestructura, tenían que empezar la ofensiva. En un breve periodo de tiempo de dos semanas, hicieron volar comisarías de policía. Mataron a dos norteamericanos en Heidelberg. Hicieron explotar una imprenta del grupo mediático Springer en Hamburgo. Fueron un par de semanas de una incalculable devastación. Algo que Alemania no había visto desde hacía 30 años, desde la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1972, la banda Bader-Meinhof tiene entre sus objetivos las bases norteamericanas, la policía alemana y la prensa. Todo en nombre de la Revolución Social. Fue una catastrófica campaña de bombardeo que dejó tras de sí una incalculable destrucción y muchas muertes. Al otro lado de la calle, había trozos de cuerpos colgados de los árboles. Fue devastador. Tuvieron que recoger, literalmente, trozos de cadáveres. El principal objetivo de la policía alemana era lo que se había convertido en una caza de asesinos en serie. ¿Qué debería hacer el gobierno? Si hay un grupo de 20 personas robando bancos, matando y secuestrando a gente importante y no tan importante, ¿qué debe hacer el Estado? Todos los gobiernos del mundo intentarían que su policía los capturara. Y eso es lo que hizo el gobierno alemán. A los pocos días de las atrocidades, la policía alemana acorraló a Andreas Bader y a dos de sus cómplices en un garaje de Frankfurt. Tras el primer intercambio de disparos, Holger Mainz, uno de los miembros de la banda, se entregó. Seguidamente, un francotirador de la policía disparó a Andreas Bader en la pierna. El asesino más despiadado de Alemania fue encarcelado. La banda Bader Mainz había fracasado en su intento de llevar a cabo una gloriosa revolución. Hubo muchos asesinatos que sembraron el terror entre los pocos que esperaban convertir. A los pocos días, Ulrika Menhoff y Gudrun Ensling también fueron arrestadas. Para Menhoff, el último giro de su drama revolucionario fue un golpe del que nunca se recuperaría. Había abandonado a sus hijos. Había abandonado todo lo que significaba algo para ella, todo en lo que creía. Y ahora todo eso había terminado. No quedaba nada. Literalmente, no le quedaba nada. Fue algo devastador para ella. En junio de 1972, Ulrika Menhoff fue trasladada a la zona de aislamiento de la cárcel de Osendorf, de Colonia. Se le asignó la celda número uno, que una vez ocupó la también encarcelada Astrid Proll. Proll fue condenada por intento de asesinato en mayo de 1971, un cargo que posteriormente sería retirado. La que fuera miembro de la banda cumplió menos de un año de condena, ya que tuvo que ser puesta en libertad por motivos de salud. No había tráfico, ni sonidos, ni altavoces, ni gente caminando por los pasillos. Me pusieron en un edificio completamente sola y me dejaron allí cuatro meses. Estuve aislada, visual y acústicamente. Tanto Astrid Proll como Ulrika Menhoff experimentaron un total aislamiento. Para Menhoff, el calvario duraría ocho meses. Perdí la cabeza, me sentía fatal, muy alterada. Era como si me hubieran enterrado viva. Me sentía como si me hubieran enterrado viva y nadie fuera a ayudarme. Y lo que querían era que confesáramos o que nos suicidáramos. Para Gudrun Enslin, la compañera revolucionaria de Menhoff, el encarcelamiento demostró ser una experiencia muy diferente. No tuve la sensación de que se venía abajo en ningún momento. Estaba en un agujero de un sótano. Pero al mismo tiempo, eso la hacía estar orgullosa porque, como decía, nos consideran enemigos peligrosos. Y eso es lo que somos. Gudrun es una mujer fuerte. Y para ella, estar arrestada, estar en la cárcel, es una fase más de su guerra. Y para Bader también. Bader era un hombre muy fuerte. Y estaba convencido de que podía ser tan eficaz y fuerte, entre rejas, como huido. Y estaba en lo cierto. Bader inició una huelga de hambre como represalia a las condiciones en las que se encontraba. Cuando Holger Mainz, miembro de la banda, murió pesando menos de 45 kilos, hubo grandes manifestaciones por todo el país. Amnistía Internacional presentó una queja formal. Si el país creía que la crisis había terminado, se lo tuvo que volver a pensar. Una segunda generación de terroristas andaba suelta. Y estaban listos para vengarse. En el otoño de 1974, Andreas Bader, Gudrun Ensling y Ulrika Meinhof volvieron a verse en la prisión de alta seguridad de Stuttgart. Sorprendentemente, el grupo fue trasladado a un exclusivo complejo del séptimo piso. Se podían ver, se podían reunir, podían ir a la terraza del ático de la cárcel para salir al exterior. Les permitían estar juntos en sus celdas hasta cuatro horas al día. Así que ya no estaban aislados. Y hombres y mujeres estaban en un mismo complejo. Algo que nunca había ocurrido en una cárcel alemana. Y creo que en ninguna parte del mundo. El Estado cercó a sus terroristas más peligrosos en un lugar. Y no estaba dispuesto a correr ningún riesgo cuando llegara el momento de juzgarles. En un campo que había junto a la prisión, se empezó a construir un palacio de justicia de alta seguridad que costaría nueve millones y medio de euros. Pero les salió el tiro por la culata. Lo cierto es que no creo que fuera inteligente hacer un palacio de justicia para ellos, porque, de alguna manera, era como si les hicieran un monumento. Y desde el punto de vista propagandístico, fue lo más estúpido que el gobierno pudo hacer. A medida que el Estado alemán otorgaba poderes a las personas que intentaba contener, los acontecimientos de fuera se empezaban a descontrolar. Una segunda generación de terroristas se preparaba para pasar a la acción. Querían liberar a los padres fundadores de la banda Badermenhof. En febrero de 1975, el candidato a la alcaldía de Berlín Occidental, Peter Lorenz, fue secuestrado. Pedían por su liberación la puesta en libertad de varios miembros del grupo Badermenhof. En marzo, una bomba destrozó la delegación parisina de uno de los periódicos más importantes de Alemania. Una nota escrita a máquina enviada a una agencia de noticias francesa, afirmaba que el atentado había sido perpetrado para conseguir la liberación y total amnistía del grupo. Unas semanas después, los terroristas se apoderaron de la Embajada de Alemania Occidental de Estocolmo, tomando a 11 rehenes. Exigían la liberación de todos los miembros de Badermenhof y amenazaron con disparar a un rehén cada hora si no les concedían lo que pedían. Dos rehenes fueron asesinados durante la crisis que terminó cuando un cableado causó una explosión prematura y el arresto de todos los terroristas implicados. En la cárcel de Staheim, los reclusos empezaban a deprimirse. Había habido muchos intentos fallidos para liberarlos y la presión empezaba a ser manifiesta. La buena relación entre Gudrun Ensling y Ulrika Meinhof se estaba deteriorando rápidamente. Se empezaron a odiar de una forma increíble. Si se leen las cartas que se escribieron, se puede ver cómo Ulrika sufrió en la cárcel y lo agresiva que era Gudrun. Y cómo Andreas siempre estuvo del lado de Gudrun. Gudrun. Bader y Ensling eran una unidad. Estaban muy unidos y siempre fue así. En cuanto a Meinhof, se sentían frustrados con ella ya que la gente se seguía refiriendo a ellos como el grupo Badermenhof, a pesar de que Meinhof siempre había tenido un papel secundario en el grupo. Dicho eso, seguían estando juntos. Eran todos revolucionarios y tenían una causa común. Pero las diferencias internas hicieron que Bader se reafirmara como líder principal del grupo. Lo cierto es que eran gente muy agresiva, muy agresiva. Quiero decir, disparaban a la gente, pusieron bombas en un periódico y las hicieron explotar. Así que, si eran capaces de ser tan crueles, imagínese lo que serían capaces de hacer en una situación así. Mientras el grupo se reunía en la cárcel, el Estado alemán preparaba su juicio del siglo al lado de la prisión. Pero el tumulto que siguió fue mucho mayor del que Alemania se había imaginado. El 13 de enero de 1976 comenzó el juicio del siglo de Alemania. Andreas Bader, Ulrika Meinhof y Gudrun Engsling fueron acusados conjuntamente de cuatro homicidios y 54 intentos de asesinato. Y hubo un cargo único de formación de asociación criminal. Los acusados admitieron ser miembros de un grupo de guerrilla urbana y asumieron la responsabilidad política de los atentados terroristas. El ambiente era tenso. Dieron gritos. A veces hicieron comentarios muy agresivos sobre la acusación, sobre el presidente del tribunal, sobre los miembros del tribunal. Y en ocasiones se negaron a participar en el juicio. Mientras Andreas Bader y Gudrun Engsling libraban una batalla política en el tribunal, Ulrika Meinhof se aislaba y deprimía cada vez más. Y parecía tener dudas sobre la revolución que había dado la vuelta a su mundo. Dijo en público, con los otros allí, ¿cómo puede el recluso mostrar a las autoridades que ha cambiado de posición? Que ha cambiado de opinión. ¿Cómo lo puede hacer en un régimen de aislamiento? Para mí eso demostró que ya estaba muy alejada del grupo. Que se veía a sí misma como alguien que estaba intentando salir del grupo. Pero nadie entendió eso en aquel momento. Ulrika había abandonado a sus hijos. De alguna manera no había hablado con ellos desde hacía mucho tiempo. Le quedaban muy pocos amigos. Ya no compartía ideales con Gudrun Engsling. Bader era igual de mezquino que siempre. Y cayó en una depresión, porque todo lo que había hecho no había servido para nada. El 8 de mayo de 1976, Ulrika Meinhof volvió a su celda del séptimo piso, como siempre. Esa noche la famosa periodista estrella alemana rompió su toalla en tiras e hizo un lazo en uno de los extremos. Ató el otro extremo a las rejas de su ventana. Se subió a una silla. Introdujo la cabeza por el lazo y saltó. El día siguiente era el día de la madre. Se suicidó porque sabía que era la única manera que tenía de salir del grupo. Sabía que se había equivocado. Estoy seguro de ello. Comprendió que se había equivocado y la única manera de alejarse de ellos era suicidándose. Tras la muerte de la terrorista más famosa de Alemania, hubo manifestaciones en masa. Y había quien afirmaba que Meinhof no se había suicidado. Poder, Enslin y todos los demás aseguraban que había sido asesinada. Desde el punto de vista político era importante manifestar que la habían asesinado. Aunque pareciera que se había suicidado, siempre podían afirmar que, bueno, el Estado la había llevado a ello. Mientras el país protestaba furiosamente por la muerte de Ulrika Meinhof, el multimillonario juicio del siglo de Alemania llegaba a su fin. El 28 de abril de 1977, Bader, Enslin y un tercer líder de la organización, Jankal Rasp, fueron condenados a cadena perpetua. Andreas Bader actuó rápido. Bader creía que era su última oportunidad porque, después de esto, la gente que le apoyaba fuera le abandonaría si no pasaba la acción. Era su última oportunidad y así lo hizo saber. Las instrucciones de Bader a sus camaradas de fuera eran claras. Si no tomaban la iniciativa, les despojaría del derecho de llamarse a sí mismos miembros del Ejército Rojo. Fue una amenaza que inició 44 infames días de terror que se conocerían posteriormente como Otoño Alemán. El 5 de septiembre, el empresario alemán Hans Martin Slayer fue secuestrado. Cinco semanas después, un Boeing 737 de Lufthansa con destino a Frankfurt fue secuestrado con 91 pasajeros a bordo. Dos grupos terroristas. Una exigencia. Una exigencia. La liberación de la banda Bader-Meinhof. De alguna manera, este otoño del 77 se puede comparar al 11 de septiembre de los Estados Unidos, porque fue la única vez que las autoridades alemanas fueron atacadas desde dentro. Y el ataque fue llevado a cabo por la juventud del antiguo país y eso fue un gran golpe. La segunda generación de la facción del Ejército Rojo estaba sembrando el terror en el país de una manera en que Andreas Bader, Gudrun Ensling y Ulrika Meinhof no habían hecho. Las apuestas habían subido. Se trataba de un terrorismo profesional que se había originado en el crimen internacional, pero no fue suficiente. Cuando la crisis de los secuestros terminó, también terminaron las esperanzas del grupo Bader-Meinhof. Saber que el avión había sido liberado fue su fin. No les quedaba nada. Era su final y la esperanza de salir de la guerra y continuar su guerra desde fuera había desaparecido. Esa misma noche en la celda 719, Andreas Bader sacó una pistola del calibre 7.65 que había conseguido de alguna manera. Se apuntó con ella al cuello, la disparó y la bala le salió por la parte superior de la frente. Al otro lado del pasillo, en la celda 720, Gudrun Ensling sacó el cable de su estéreo y lo enrolló a la malla que cubría su ventana. Se subió a una silla, hizo un lazo al cable, se lo puso en el cuello y dio una patada a la silla. Me sorprendió mucho. Me quedé muy abatido cuando me lo dijeron. Se supone que estaba en la prisión de más seguridad del mundo, donde supuestamente tienen que tener mucho cuidado con los reclusos. Jan Kahl Rasp también se suicidó esa noche. Otro de los miembros lo intentó, pero no lo consiguió. Es increíble cuando se piensa en ello de esa forma. El gobierno alemán había estado cinco años diciendo que era la cárcel más segura del mundo. Así que el hecho de que pudieran suicidarse fue una gran sorpresa para todos los alemanes, no solo para los de izquierdas. Todos los alemanes se preguntaban abiertamente si habría sido un asesinato por parte de la policía, por parte del gobierno federal. A las pocas horas de los suicidios de Staheim, la policía recuperó el cuerpo de Hans Martin Slayer. Es interminable. Parece que el terrorismo es interminable. Con el juicio, con sus muertes, la gente esperaba que todo esto terminara. Pero en algunos aspectos fue solo el principio. La facción del Ejército Rojo continuó su reinado de terror mucho después de que se produjeran las muertes de sus padres fundadores. En una catastrófica campaña que duró otros 15 años, más de 30 personas fueron asesinadas y muchas más resultaron heridas. Andreas Bader, Gudrun Ensling y Ulrika Meinhof iniciaron una sangrienta batalla revolucionaria que dejó una gran cicatriz en la posguerra de Alemania. ¡Gracias!